Lo que les estaba diciendo, un sacudón mete pervis, se escucha desde acá el... ¿Vieron cuando cordón pelota, cuando impacta el cordón con la pelota? Bueno, el bombazo se escucha desde acá y después un atajadón del arquero que da rebote y de ese rebote termina llegando el tercero del Brighton. Hola a todos sudamericanos, comandante, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos y en este caso nos encontramos con el Sud a Brighton y un nuevo comienzo de temporada, un nuevo comienzo de Premier League y ayer tuvo su debut el Sud a Brighton y como no, quien volvió también, volvieron los blogs de Ronald Collante. Amigos de la casa, ya saben que sube los resúmenes de los partidos, hace un blog siempre con lo que es la llegada al partido, con lo que es entrevistas previas también a los hinchas, cómo se vive. Hay un montón de cosas la verdad que hace Ronald en lo que es el trámite del partido, en lo que es los 90 minutos y lo que excede a esos 90 minutos en lo extra futbolístico. Así que si quieren pueden ir, como siempre, a su canal a suscribirse y activar la campanita, es un amigo de la casa, Ronald. Y de acá le mandamos un saludo grande, como siempre, porque, nada, hace un gran trabajo y nosotros queremos gratificar eso. Pero ahora, lo que vamos a ver en estos momentos es el comienzo de la temporada del Brighton. Ayer jugó Pervinio, por supuesto. Pervinio fue la figura para mí del partido desde mi punto de vista, jugando en ataque, bajando a defender, haciendo todo lo que necesita el Brighton de él. Y otra de las cosas que viene en este video es qué pasó que no está Moisés Caicedo, que no estuvo ni en el banco de suplentes, que no estuvo ni concentrado. Qué es lo que está pasando con Moisés, qué va a pasar, dónde va a estar Moisés Caicedo y dónde estará su futuro. Bueno, eso lo vamos a ver también. Pero primero, te invito a que te suscribas, que actives la campanita. Y ahora sí, miren, me voy a poner los auriculares para poder escuchar junto a ustedes lo que fue el partido del señor Pervinio de Pervis Estupiñán. Vamos a hablar más precisamente de él, pero de todo un poco vamos a ver. Y voy a tratar de que disfruten ustedes el partido también, porque es importante. Ahí estamos viendo la primera jugada de peligro. Del Sud a Brighton solo quedó Pervinio ayer en el equipo titular. Una lástima. Yo creo que Enciso, bueno, me transformó el primer gol. Un lindo gol. Con el pasar de los partidos me animaría a decir que tanto Enciso como Buonanotte se van a empezar a ganar su lugar en el equipo. Esteban a las actes creo que también. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, Enciso entró en el segundo tiempo en 3 minutos 88. Bueno, ya el partido estaba liquidado. Y Pervinio se está convirtiendo en un estandarte de este equipo, en una figura, en un jugador trascendental. ¡Soli! 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 Qué lindo, eh. Me había agarrado emoción de... Extrañaba esto, ahí está eso lo que quería decir. Extrañaba esto porque... Ahí está Ronald, ahora. ...cinto de la primera parte, Soli y Max. Voy a ganar a Brighton al top. Nadion gana el Nadion. Uno a cero a Luton Town. Grande, Ronald. Bueno, como les estaba diciendo, extrañaba mucho esto, extrañaba mucho ver al Brighton, verlo jugar. Voy a extrañar mucho a McAllister y a Moisés Caicedo, porque ustedes saben que Moisés Caicedo no va a jugar en el Brighton. Bueno, acabo de tirar una sorpresita, pero sobre el final del video les voy a decir dónde está el futuro de Moisés. Primera parte, Brighton al top. Le va ganando a Luton Town. Uno a cero. Vamos a ver qué pasa esta segunda parte. Desuremos que pueda entrar. Bacundo, buena nota. Pulito en sí. Brighton necesita más ataque para que pueda marcar una diferencia notable de goles. Bien, sí, lo que decía ahí Ronald es básicamente lo que le está pasando. Vendió a McAllister y Moisés no está jugando, que son dos de los pilares fundamentales para armar juego. Y eso se nota. Le falta fútbol, le falta más oficio ofensivo que lo puede tener con el CISO, quizás. No sé, veremos. Pero lo cierto es que se desarmó bastante el Brighton. Y encima este año tiene competencia europea, así que veremos también eso. Bueno, ahí estamos viendo el gol de penal. El gol de penal es de Joao Pedro. El primer gol había sido de March, como bien dijo Ronald, y la asistencia de Mitoma. Y de acá iba a llegar en el minuto 81 el 2 a 1, también de penal de Carlton Norris. Después 3 a 1 por parte de Adingra en el minuto 85. Y en el minuto 95 para redondear un señor partido. Ahí lo vemos a Pervinio, justo mirá. Pervinio estuvo en todos lados, jugó de ataque, defendió, apareció en la mitad de la cancha. Está haciendo un rol polifuncional, la verdad, en este equipo. Está jugando de todo, de todo lo que le pide el técnico, está jugando Pervinio. Ahí está, 2 a 0. Exactamente. Bueno, penal, ahí está. El penal para Luton. Se nota mucho la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro. La verdad se notó mucho. El Brighton jugó muy bien, jugó un nivel altísimo de fútbol. A pesar de, como les digo, que les falta estos dos jugadores que son fundamentales. La dupla, Moisés y McAllister. Ahí está el gol de penal, bien pateado. Muy bien pateado. Y tampoco está el arquero. Eso también. Robert Sánchez creo que era. Lo vendieron también. Así que todo mal por parte de Brighton. Vendieron todo. Y no incorporaron mucho. Bueno, acá estamos viendo bombazo de Pervinio. Qué sacudón metió ahí, eh. De hecho, el tercer gol viene por parte de él también, el partido. El bombazo que saca. Para, primero disfruten esto. Bueno, seguido él, Sudá Brighton. Llega a todos lados. Lo que les estaba diciendo. Un sacudón mete de Pervis. Se escucha desde acá. Vieron cuando cordón pelota. Cuando impacta el cordón con la pelota. Bueno, el bombazo se escucha desde acá. Y después un atajadón del arquero que da rebote. Y de ese rebote termina llegando el tercero del Brighton. Ahí está. A Dhingra. Y acá, bueno, llega uno de las últimas. El bombazo al palo. Fue en Ciso, ¿no? Julito creo fue. Sí, fue Julito. Y acá está el pase de Pervinio. Y el cuarto. Un señor partido de Pervinio. Que festeja ahí. Y solo una lástima que no fue el que metió el gol. El muchacho que metió el gol. Que fue Ferguson. Que no dejó abrazar a Pervinio. Fue un partidazo de Pervinio. 90 minutos. Uno de uno en barreras ganadas. Dos de cuatro en duro en el suelo. Duelos aéreos. Dos de cuatro también. Tres remates al arco. Dos que fueron al arco. Y uno que se lo taparon. Seis pases claves. Seis pases claves. Esos números son de un jugador que juega en ganche, por ejemplo. Bueno, Pervinio tuvo seis pases claves, siendo tres. Jugando de lateral. Locura total. 70 de 82 en pases. 85% de efectividad. También muy buenos números ahí. Tres de siete en centros. Uno de uno en regates. Y 101 apariciones en jugadas. Locura total. Locura total lo de Pervinio, que como les digo, para mí jugó un señor partido. Fue la figura, de hecho, por todo lo que aportó. Quizás no fue tan trascendental en lo que fue el primer y segundo gol, que fueron los que le dieron el partido básicamente al Brighton, los que le dieron la tranquilidad, mejor dicho. Pero sí fue vital en lo que es el trabajo sucio. Ese trabajo que denominamos como el silencioso por parte de Pervinio, que es hacer relevos, estar en lo que es la gestación de la jugada previa a lo que va a ser el gol. Estar bien parado en la parte defensiva para que no te lleguen. No, muchas cosas la verdad de Pervinio que la rompió toda. Sigo sosteniendo. Para mí es de los mejores laterales actualmente de la Premier League. Y lo voy a seguir sosteniendo mientras mantenga este nivel Pervinio, obviamente. Dicho esto, ¿qué pasó con Moisés Caicedo? Bueno, la última noticia, la última novedad. Ustedes saben que siempre los actualizo con novedades. Y cuando se termine de concretar la llegada de Moisés Caicedo al Chelsea, lo voy a decir también. Ya se los anticipo eso, obvio. Moisés Caicedo le dijo que no al Liverpool, que no quiere al Liverpool. Porque tiene una palabra con el Chelsea. Ya le cumplió de palabra, le dijo que iba a jugar ahí. Y bueno, tiene ganas de jugar en el Chelsea, está perfecto. Hoy justo se enfrentaron Chelsea y Liverpool. Y yo me preguntaba por qué Moï le dijo que no al Liverpool. Teniendo en cuenta que podría estar compartiendo cancha con McAllister, que fue con el jugador que más entendió en estos últimos tiempos. Una lástima, pero bueno, entiendo que la palabra de Moï era ir al Chelsea. Así que desde ese lado lo respaldo y lo defiendo. Es un chico muy humilde, con muchos principios y cumple con su palabra básicamente. Así que me parece bien que vaya al Chelsea también. Y el Chelsea en estas últimas horas hizo una oferta, le dio una oferta que está por encima de los 110 millones de libras. O sea, es una cifra que se acerca mucho a lo que quiere Brighton. Así que las últimas horas, estas próximas horas van a ser claves para lo que pueda ser el pase oficial de Moïse Caicedo al Chelsea. Lo cierto es que hoy no concentró, va ayer mejor dicho, no concentró. Por lo tanto, todo indica, todo hace pensar que Moïse Caicedo en las próximas horas va a ser jugador del Chelsea. Eso es una bomba que tiro yo. Es una opinión más que una información. Lo que sí está es la oferta de 110 millones. Eso sí, es información que está dada y es por Fabricio Romano. Así que eso es la verdad. Y después hay una suposición por parte mía que para mí en las próximas horas va a ser jugador del Chelsea. Dicho esto, gracias por estar ahí, sudamericanos detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau chau.